Hola a todos chiquillos, bienvenidos nuevamente al canal. Como lo vieron en el título de este vídeo, hoy voy a hablarles sobre un libro que leí hace algún tiempo atrás. Quería comentar dos novelas, pero voy a partir principalmente por la que ya vieron en el título. En este caso es una novela que no terminó de convencerme. Y me van a preguntar, Angie, entonces ¿por qué estás haciendo este vídeo? Pues porque son libros que veo siempre recomendados, ya sea en canales de YouTube, o en Instagram, o en las estanterías, o sea, perdón, en librerías, etc. Y siempre veo también recomendada a esta autora, sobre todo para el marzo asiático. Así que les cuento más sobre el Club de la Buena Estrella de Hamilton después de la intro. El Club de la Buena Estrella es un libro que se publicó en 1989 y yo había leído, escuchado maravillas. Que era un libro que te daba confort, que era cálido, que sus personajes eran entrañables. Sin embargo, a mí no me pareció lo mismo. Puede que así sea, pero a mí me pareció un chasco, o sea, me aburrió bastante. Y más que nada terminé de leer este libro porque quería saber cómo la autora iba a resolver la trama, que era justamente lo que me llamaba la atención. La obra narra la historia de cuatro mujeres chinas inmigrantes en Estados Unidos y de sus hijas nacidas en América, en este país. Con dos tiempos diferentes, tenemos por una parte el presente, donde vemos las historias de las hijas y que ellas quieren entender a sus madres, su pasado, sus experiencias. También nos cuenta sobre esto de no sentirse parte ni de China ni de Estados Unidos. O sea, ser hijas de inmigrantes, que es lo bastante difícil en muchos países. Y por otro lado vemos el pasado, que es el pasado de las madres, que nos cuentan sus historias en China, por qué viajaron a Estados Unidos, cómo llegaron a este país, lo difícil que fue para ellas adecuarse a la cultura americana y cómo lucharon para que sus hijas tuvieran, digamos, un mejor pasar. El libro está dividido en 16 historias que están interconectadas, algunas con muchas referencias a la niñez y a la juventud de las madres en China y otras de las historias tienen como protagonistas a las hijas en San Francisco, que es el lugar donde se desarrolla la historia. Y creo que justamente eso ha hecho que no lograra enganchar con el libro, porque al ser demasiados personajes y diferenciarse muy pocos entre ellos, me pasaba que confundía sus historias y sus voces, que creo que es algo que no puede pasar en un libro. Y puede ser que la autora lo hiciera, digamos, para darnos una visión mucho más amplia del choque cultural, pero creo que hubiese conectado yo en lo particular con este libro si tan solo hubiera sido una madre y una hija y que ambas tuvieran un desarrollo mucho mayor en este libro y que pudiéramos llegar a conocerla realmente, a conocer realmente la historia de fondo, la historia central de la madre, de por qué viajó y también el choque cultural, que creo que es lo que más llama la atención este libro. Una cosa que sí me conmovió de este libro es lo poco que las hijas conocen a sus madres, cómo la barrera cultural y del lenguaje, por sobre todo, no solo afecta a estas inmigrantes en el plano social, laboral, etc., sino que también en la intimidad de su hogar y de la vida familiar, con hijos que hasta cierto punto pueden avergonzarse de sus costumbres, de las supersticiones que sus madres tienen, del nivel de inglés y hasta del gusto por vestir, de la ropa, lo que usan, etc. Si lo piensas, eso pasa mucho más seguido de lo que uno cree y no solamente cuando se trata de familias que han inmigrado a otro país, podemos ver, digamos, esa sensación de vergüenza que los niños pueden llegar a tener por sus padres, ya sea por su trabajo, porque quizás no se arreglan, no se visten de la manera en que los niños quieren, etc. Y siento que ese es un tema bastante transversal del libro y que me gustaría destacar porque, a pesar de que no me gustó, sí tiene este punto que lo disfruté bastante porque creo que sí es muy real. Ahora, la premisa de esta novela creo que es bastante interesante porque explora temas como, por ejemplo, lo que les decía, el choque cultural, el choque generacional, que es muy irrelevante, los roles de género, la comunicación entre las madres y las hijas, la importancia también de la tradición familiar, además de que va a utilizar el contexto de la revolución cultural china y la inmigración a Estados Unidos como el telón de fondo de esta historia, que también tiene un punto muy relevante para los que disfrutamos un poco de esta historia, de, digamos, el contexto más histórico en el libro. Creo que también es algo que me hubiese gustado que la autora pudiera desarrollar mucho más sobre la revolución cultural en China y qué es lo que generó, qué es lo que significó para las personas que estaban viviendo en ese momento, el tema de las migraciones, etc. por qué fue el tema de la revolución china, pero lamentablemente no vemos mucho desarrollo de este tema en el libro. Y claro, puede ser que obviamente no haya sido la intención de la autora, pero mencionarlo como el telón de fondo el tema de la revolución cultural china, yo hubiese esperado que la autora pudiera darnos un poco más de información o ahondar un poco más en las madres y en su vivencia, que hubiese sido bastante interesante. Este libro yo lo leí el año pasado, en el 2023, ya estaba viviendo en países bajos, entonces creo que por una parte para mí hubiese sido bastante especial haberme encontrado con mucho más desarrollo de este tema de la inmigración, ya sea Estados Unidos o cualquier país. Creo que hay libros que son sumamente, no sé, interesantes en este tema y creo que como extranjera viviendo en otro país, me llama también la atención conocer historias de otras personas, bueno, ya sea, digamos, ficticios o no, pero que estén, digamos, dentro de la literatura y que describan lo que se siente vivir en otro país. Eso sí, le doy un punto a favor al Club de la Buena Estrella, porque cuando nos contaban el pasado y el presente de las madres, sí sentía mucha semejanza con algunas experiencias que yo había tenido aquí en Países Bajos, porque también teníamos el tema de la barrera del idioma, el tema del choque cultural que está en grande entre Chile y Países Bajos, entonces me pude, creo que me hubiese gustado identificarme más con ese aspecto de las madres. Creo que por eso también el libro no me gustó tanto, porque sentí que me decepcionó en ese aspecto. Yo pensé que iba a poder conectar un poco más con el tema de vivir en un país que no es el tuyo, de tener que acostumbrarte a otra cultura, etc. Y no me encontré quizás tanto desarrollo en ese aspecto. No estoy diciendo que sea un mal libro, este libro le gusta a muchísima, muchísima gente. Lo que sí estoy diciendo es que es un libro que no conectó conmigo. Para mí, los libros cuando me gustan, cuando le doy, digamos, 5 estrellas en Woodridge, es porque un libro conectó directamente conmigo, porque me gustó, porque encontré que estuvo bien escrito, porque conectó de alguna manera la trama con mi vida o pude empatizar con el personaje. Por supuesto, también me ha tocado leer otros libros de 5 estrellas con los que no he empatizado en nada con el personaje o con los que no he podido, digamos, conectarme porque no tenemos la misma vivencia. Pero lamentablemente en este libro no pasó eso. Y para mí como lectora es fundamental poder conectarme con lo que estoy leyendo, poder sentirme parte de la historia. Si bien no viví, digamos, el tema de la revolución cultural en el país, sí tengo esa experiencia de vivir en el extranjero y me hubiese podido conectar desde esa parte con este libro. Creo que esa es la gran, entre comillas, desventaja que le di al libro desde mi experiencia lectora. Y por sobre todo, siento que la autora pudo haber explorado mucho más las complejidades de esta experiencia china-americana y que creo que es un libro que no termina de encajar con lo que vende en la sinopsis, por sobre todo, y también, bueno, la recomendación de otros lectores. Siento que cuando veía las reseñas de este libro o escuchaba comentarios sobre este libro, me estaban describiendo un libro completamente diferente al que yo me encontré cuando lo estaba leyendo. Entonces creo que por eso también mi puntuación fue baja. Igual no le di una estrella en Woodbridge, le di tres estrellas, que creo que no está mal. No fue un libro con el cual conecté directamente, pero no fue un mal libro. No es un libro que esté mal escrito, no es un libro que uno se pregunte por qué publicaron esto. Sin embargo, yo como lectora no conecté con él y creo que puede pasarle también a otras personas. Por eso quería hacer esta reseña desde un aspecto no tan positivo, sino que como, mira, te puede pasar esto si lees este libro de Amy Tan. Así que ese fue mi comentario del día de hoy. Espero que me comenten ustedes si han leído este libro u otros libros de la autora. Yo la verdad es que no sé si voy a leer algo más de Amy Tan porque tengo tantos libros pendientes que no me da la vida como para anotarme uno de una autora en el cual no estoy segura de si es que me va a gustar o no, pero sus comentarios siempre son bienvenidos tanto de este libro como de la autora y de sus otras novelas. Así que los leo en los comentarios y los invito a que me puedan seguir en este canal. Me encantaría, digamos, tener como este goal de llegar, no sé, a los 15.000 suscriptores en el canal de YouTube y poder hacer como un especial o algo por el estilo. Pero bueno, me fui por las ramas. Nos vemos próximamente en otro video. Espero que estén súper bien y que tengan unas hermosas lecturas. Que estén muy bien. Adiós.